Por último, vamos a realizar la entrega del Premio Institucional. Cuando se cumplen diez años de la llegada al Gobierno del primer Lendakari socialista, las juventudes socialistas han decidido reconocer la decisiva aportación del Lendakari Pachi López para lograr una convivencia normalizada. Desde la labor por recuperar espacios públicos, pasando por reconocer a las víctimas, hasta el establecimiento de un día específico en el calendario para dedicarla a la memoria de Euskadi. Una trayectoria a favor de la convivencia que, además, ha seguido ejerciendo desde el resto de cargos institucionales que ha ocupado. Por todo ello, las juventudes socialistas de Euskadi conceden el Premio Institucional Oroi Menegobac 2019 al Lendakari Pachi López. Entrega el premio y doña Mendia. El Premio Institucional Oroi Menegobac 2019 al Lendakari Pachi López Madre mía, cómo lo estamos pasando. Yo no voy a llorar. Yo creo que ya tuve mi acto en el que me desahogué, lloré ríos y mares. Y ahora vengo con un poco más de alegría. Porque este es un premio colectivo, lo recojo yo, me lo dais a mí, pero el premio institucional es un premio colectivo. Y es verdad, dentro de poco, yo soy un desastre para las fechas, pero creo que es el mes que viene, hacemos diez años del famoso gobierno vasco socialista. Aquel era un gobierno que tenía tres objetivos básicos. El primero era sostener el estado del bienestar, los servicios públicos, las políticas sociales, en medio de una crisis enorme, sin precedentes. Todo el mundo estaba recortando por todas partes. Y nosotros dijimos que hay que sostenerlo. El segundo objetivo era dejar atrás todo ese debate identitario que de la mano del Lendakari Barreche, con su ley de consulta, con su plan, con su nuevo estatuto, con su derecho a decidir, había dividido y efectivamente fracturado a la sociedad vasca. Y queríamos dejar todo eso atrás para que la política se dedicara a hablar y a debatir sobre los problemas que tenía la gente. Y la tercera cuestión era acabar con el terrorismo y conseguir la paz. Este no era el orden, ¿verdad? Siempre recordaré lo que me decía Jesús Eguiguren. Me decía, Pachi, si no conseguimos la paz, esto no habrá merecido la pena. Y mereció la pena, porque lo conseguimos. Veréis. Pero es que, en el fondo, conseguimos las tres cosas. Conseguimos sostener el Estado, el bienestar y los servicios públicos, a pesar de que nadie nos daba ni agua. Yo era una voz clamando en el desierto de una reforma fiscal para tener más recursos, para, en medio de la crisis, sostener todo esto. Y las tres diputaciones dándonos la espalda. Bueno, pues sostuvimos todo aquello. Después, dejamos tan atrás ese debate identitario que fracturaba a la sociedad vasca que aún hoy disfrutamos de eso. De esa tranquilidad, de esa normalidad política, social, económica. Está tan arraigada hoy en la sociedad vasca que estoy convencido de que nadie va a volver a ponerlo encima de la mesa si no quiere sufrir un castigo por parte de la sociedad. Sobre todo cuando vemos otros ejemplos de cómo se está viviendo. Y, efectivamente, conseguimos la paz y la libertad. Esto también ha sido un esfuerzo colectivo, pero con los socialistas a la cabeza, como siempre, en la lucha contra el terrorismo. Y de la paz, de la mano de la paz, llegó la libertad. Y la libertad, también, como nos decía Jesús, era esto. La libertad es lo más grande y también lo más pequeño. La libertad es que no te asesinen por ser socialista, o por ser periodista, o empresario, o policía. La libertad también es poder decir lo que piensas en alto, sin que nadie te amenace por ello. La libertad es ir a coger el coche y no tener que mirar debajo. La libertad era, para mucha gente, poder subirse y coger un autobús público después de tantos años con escoltar. La libertad era esto. Y lo conseguimos. Y ya está. Digo, ya está, pero es broma. No es verdad. No está. La libertad no se consigue nunca, de una vez y para siempre. La libertad hay que conquistarla todos y cada uno de los días. Veréis. La libertad, la igualdad y la justicia social son los tres valores que nos motivan a los socialistas. Pero también son los tres valores íntimamente ligados que permiten construir una sociedad decente. No existe uno sin el otro. Sin justicia social. Sin ese estado del bienestar que decía yo antes. Sin esos servicios públicos que permiten el acceso a todo el mundo a la salud, a la educación, a las pensiones, a ser atendido en la independencia, uno es esclavo de la necesidad. Y si uno es esclavo de la necesidad básica, no es libre. Sin la igualdad, sin las mismas oportunidades ante la vida y que, por lo tanto, no dependa de dónde has nacido, de tu cuna, no hay libertad. Porque no serás libre de poder escoger tu propio destino. Así que cuando uno recorta un servicio público, recorta nuestra libertad. Cuando uno recorta las becas para acceder a la universidad, recorta nuestra libertad. Cuando uno nos impone una reforma laboral en medio de una crisis que hace que la gente tenga que aceptar un trabajo con salarios de miseria al borde de la explotación, recorta nuestra libertad. Cuando uno pone en marcha una ley mordaza, recorta nuestra libertad. Cuando uno dice que para llegar a un gobierno es capaz de pactar, acabar con una ley de igualdad, con la ley de derechos del LGTBI, con la ley que lucha contra la violencia de género, recorta nuestra libertad. Cuando alguien quiere hacer listas ideológicas para hacer una caza de brujas, sobre aquellos que están luchando contra la violencia machista, está atacando y recortando nuestra libertad. Y esto está pasando hoy en nuestro país. Por lo tanto, los socialistas volvemos a tener una misión. Volvemos a ser imprescindibles para recuperar la libertad plena. Volvemos a tener que salir a la calle enarbolando las banderas de la libertad, de la igualdad y de la justicia social. Eso somos, los socialistas. Y a eso vamos a poner freno, a ese recorte de libertad, los socialistas, primero en abril y después en mayo, en las urnas, como siempre. Y acabo... Y acabo porque... Y acabo porque si esto fueran los Oscars se me habría abierto la trampilla. Es un premio colectivo de mucha gente. Y no precisamente ni del Endacari ni de los que estuvimos en el gobierno. Porque nosotros éramos unos privilegiados. Tuvimos el privilegio de llevar a la práctica un sueño de todos y de todas los socialistas. Este premio es de todas y de todos los que nos llevaron hasta allí. Es que enriquezco. ¡Gracias!